Luz de mis huesos, ciega pasión, echo cenizas, me dejas el corazón, sopla en el fuego, y hazlas volar, que brilla en tus ojos la eternidad. Cuando me acerco a tu portal, el universo ya se podría apagar, no me da miedo la oscuridad, que soy como un pueblo blanco de cal. Como la savia hacia la flor va mi deseo a provocar tu rubor. Va mi deseo, igual que un tren, cruzando la noche, hacia tu andén. Luz de mis huesos, ciega pasión, dame tus besos, y hazme perder la razón. Razón, y hazme perder la razón.